Ha sido muy satisfactorio todo el aprendizaje que hemos adquirido durante estos dos años con la experiencia y todo el conocimiento de toda la gente que ha participado en las pláticas que se han realizado. Pues estamos muy contentos y pues vamos a seguir adelante, continuar con este journal y pues seguir aprendiendo. Hola, buenas noches a todos. Soy Rogelio Zúñiga, también egresado del Hospital Infantil de México. Soy cirujano también cardiotorácico. La verdad, muchas felicidades a todos por continuar con este journal. En lo personal, yo me reintegré hace también unas sesiones nuevamente, pero en todo este tiempo ha ayudado a muchas personas y a mí personal en varios casos a continuar actualizado. Y la verdad, para muchos de mis amigos que ahora han podido también ingresar a este journal, ha sido bastante productivo y muy importante para poder seguir dando este tratamiento a nuestros niños. La verdad, muchas felicidades a todos. Está increíble y continuaremos con este journal. También, pues, yo quisiera otra palabra. Adelante, Óscar, adelante. Gracias, amigo, gracias. Bueno, pues, antes que nada, pues, muchas gracias por la invitación general para todos. Este es un espacio abierto a todos. Y al final de cuentas, pues, es un espacio para todos aquellos que buscamos seguir aprendiendo, seguir mejorando, seguir creciendo en la atención a nuestros pacientes. Son pacientes delicados, no es cualquier tipo de paciente. Son pacientes que requieren que demos el extra y dar el extra implica esto, ¿no? Este tipo de reuniones, buscar expertos, tratar de ir encontrando mejor evidencia que sea publicada. Y la experiencia de los diferentes centros, pues, nos ha ayudado bastante a todos, ¿no? Muchas gracias y, pues, sigamos creciendo juntos, ¿no? Saludos. Doctor Miguel Medina. Gracias, gracias a todos. Felicidades. Somos un grupo que cada vez va creciendo más. Eso me da mucho gusto, mucha alegría. Charly, gracias por el esfuerzo. Sé que, pues, creo que quien ha puesto el máximo esfuerzo en esto eres tú. Nosotros, pues, digo, finalmente hemos apoyado en alguna medida, pero, pues, somos un grupo de amigos que agradecemos mucho ese esfuerzo que has tenido y una gran idea, naturalmente. Como decía Óscar, es un grupo abierto. Somos gente que, pues, la verdad que nos da mucho gusto compartir. Y, pues, bueno, pues, no por nada hemos tenido este par de años muy exitosos y creo que creciendo cada vez más con temas de mucha actualidad y de mucha trascendencia para todos nosotros. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Doctor Bolio. Hola, buenas. Buenas noches a todos. Pues, ¿qué puedo yo decir? Para mí desde el, desde la primera, la segunda, porque la primera fue como, como experimento, pero desde la segunda sesión, aún estando de vacaciones, aún estando de viaje, yo no he faltado a ninguna. Y, este, y, y, y la verdad es que para mí es, es muy satisfactorio porque, este, es un grupo de, de colaboradores que estuvieron conmigo en el Hospital Infantil de México y que de ahí empezó a crecer todo, todo lo demás. Obviamente liderados por, por ti, Carlos. Muchas gracias y muchas felicidades. Y, 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 y la verdad es que, que, que ha trascendido bastante, este, este, de una u otra forma, todos, todos aprendemos y el intercambio de conocimiento que hemos hecho entre los distintos grupos que ya nos hemos incorporado, la verdad es que ha hecho un buen, un buen grupo de amigos. Este, 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 este del doctor Nieto, nuestro director, que pues que se ha enterado de cómo ha ido saliendo esto, además independientemente de la amistad y de la cercanía que tenemos, pues esto ha trascendido dentro del hospital y se ha convertido en algo también muy importante, entonces pues muchas gracias y también está hoy conectado el doctor Julio Ermenguer, el jefe de cardiología del hospital, que también pues es algo que también le da nombre al hospital y pues muchísimas gracias, felicidades a Carlos y a todos los que hemos estado todos estos dos años y a todos los invitados y todos son bienvenidos siempre. Muchas gracias doctor, pues antes de arrancar, pues ya lo comentó usted, nuestro invitado especial y sobre todo doctor Nieto, esto es el journal, hemos recibido siempre el apoyo de usted y esto únicamente es una manera de transmitir el compromiso que tenemos todos, tanto los egresados como los que estamos activos en el hospital, con los niños con enfermedades del corazón. Doctor Nieto, pues ojalá nos pueda dirigir ahí unas palabras para continuar en esto. Sí, con mucho gusto Carlos, bueno pues primero agradecer la distinción de invitarme a este grupo tan selecto, yo creo que el COVID nos ha hecho cosas muy feas, pero también ha habido grandes ganancias, yo creo que una evidencia de esto es este, ahorita hay más de 60 conectados y evidentemente pues con un grupo que comparten intereses y una serie de información que resulta agradable pues para cada uno de ustedes. Es un orgullo de veras ver el liderazgo de los participantes en el hospital, ver a muchas cartas, muchas caras conocidas, buenos nombres porque no se ve que la cara de todos, de los egresados, pero este pues además de agradecer la distinción, reconocer este esfuerzo que se hace y algo que necesito Carlos que me ayudes es que este tipo de actividades que son extracurriculares las incluyamos en el informe que damos en la junta de gobierno. Yo creo que no es fácil decirlo y la cantidad de, a la hora que me enviaste todos los temas que han revisado, caray, pues habla muy bien de ustedes y del deseo, como comentaba Medina, el deseo de seguirse preparando y seguir avanzando y tener unas armas, más armas pues para poder manejar a los niños que pues no son sencillos. Yo creo que un cirujano cardiovascular pues rara vez ve a un paciente con un problema sencillo. Probablemente a algunos les parezca sencillo un conducto o una CIA y cosas del estilo, pero realmente todo es de alto riesgo y el mantenerse preparados es muy importante. Me da mucho orgullo formar parte del hospital. A muchos de ustedes los vi crecer desde que eran residentes de cirugía o hasta de pediatría y bueno, ahora son señorones, ahora son verdaderos líderes en su área de trabajo y de veras es muy, muy gratificante. Les mando un abrazo, saludo a todos. No voy a decir nombres porque son demasiados y voy a quedar mal hasta los que cantan y tienen este, tienen por ahí en alguna banda y cosas esas, tampoco los voy a mencionar. Les mando un abrazo a todos, muchas felicidades y vamos a disfrutar este, esta plática de trasplante pulmonar que me quedaría un rato por algo, aprenderé de eso. Muchas, muchas felicidades. El infantil adelante y bienvenidos todos las personas interesadas en seguirse manteniendo. Un abrazo a todos. Buenas noches. Gracias, doctor Nieto. Buenas noches. Bueno, pues arranquemos. Todos están desesperados por escuchar al doctor Mario Castro. Mario, de verdad, amigo, muchas gracias por estar presente. Sé que también está haciendo un gran esfuerzo regresando de tu tierra, estando en el hospital, una hora de diferencia. Este, un tema que no hemos tocado. Cuando yo tuve la oportunidad de platicar con Mario, me decía, manden un neumólogo al hospital y arranque el programa de trasplante pulmonar. Hoy, este, pues el tema de COVID generó, que este tema se pusiera pues a la orden del día. Por ahí vi conectado hace un ratito, este, al doctor René Gómez, que ellos ya tienen experiencia en este tema, en el centro ECMO que tienen en Monterrey. Entonces, Mario, muchísimas gracias, amigo, y te cedemos la palabra. Muchas gracias por la, por la invitación. Y bueno, voy a realmente a compartir con ustedes la, la experiencia del trasplante pulmonar y lo que hacemos aquí en el, en el hospital de niños de, de la universidad de Pittsburgh. Y bueno, pues primero que nada, empezando, voy a dar unos, pues no tengo ningún conflicto de interés, solo les quiero mencionar que soy de Parral, Chihuahua, criado y nacido en Parral. Bueno, los objetivos de la plática es describir, pues algo de la historia del trasplante pulmonar, la base de datos de, de la Sociedad Internacional de Transplantes, y realmente enseñar algo de la estadística que tenemos aquí en el hospital de, de Pittsburgh, este, de aquí en el hospital de Pittsburgh. Y me cabe mencionar que a pesar de todo que dice mi mamá, que soy, que siempre digo que soy de Parral y que nunca voy. Bueno, pues para que le diga al doctor Alvores, que ya fui esta semana santa, ¿verdad? Y bueno, para empezar el, en la historia del trasplante pulmonar no ha sido fácil. Empezó en el sesenta y tres con, con James Hardy, que hizo el primer trasplante del, de pulmón en un paciente que ya tenía un cáncer pulmonar avanzado y un absceso pulmonar. Y realmente el receptor del trasplante murió a los diecinueve días después de la cirugía por complicaciones renales. Posteriormente, en los ochentas, ¿verdad? Con el doctor Brutz-Rage empiezan el, donde se hace el primer trasplante de corazón y pulmón, ¿verdad? Y realmente este es un, se hace en bloque y pues alguna de las colaterales del tejido mediastinal, pues, eh, ayudó a mantener la, la anastomosis, pero realmente el problema del, del trasplante pulmonar siempre ha sido, este, pues, la, la anastomosis bronquial, ¿verdad? Y era lo que empezaba a dar el problema. Posteriormente, lo, como conocemos el doctor Cooper y Patterson, en Toronto realmente fueron los pioneros en lo que era el, el doble trasplante con lo que llamamos ahora el trasplante pulmonar con técnica secuencial, ¿verdad? Y que este era realmente donde se empieza la anastomosis a nivel del bronquio. Y bueno, esto después, posteriormente, este fue, se, fue la manera en que se estableció en la Universidad de Washington, en San Luis, Missouri, que es uno de los programas probablemente más activos en trasplante de pulmón. Yo creo primero es Toronto, que los facilita mucho su medicina social y posteriormente en, en la Universidad de San Luis, en la Universidad de Washington, en San Luis, Missouri, pues, es otro de los programas activos. Y bueno, la, principalmente el fracaso en las primeras décadas fue a través de, de los problemas de la anastomosis bronquial que los daban, y esto se puede ver que fue realmente hasta después en, en los setentas, cuando se empieza a entender cómo era realmente la circulación bronquial, y gracias a este cirujano vascular que realmente aquí en los Estados Unidos es más conocido por su trabajo vascular, pues, él hizo un, un gran reporte, una descripción de la técnica telescópica, y donde realmente se empieza a entender que la mejor manera era tener un segmento corto del bronquio, verdad, del, del pulmón, para evitar este tipo de complicaciones, y yo creo que realmente en esa parte de la técnica quirúrgica, ese es el éxito, verdad, cortar lo más posible el bronquio del, del, del pulmón donador, para que no haya isquemia en, en esa anastomosis, y bueno, ahí es donde se empieza a mejorar normalmente las técnicas. Posteriormente, el, la técnica de clam shell fue escrita en el 58, y el grupo que realmente lo popularizó mayor la técnica del clam shell, pues, fue el grupo de la Universidad de Washington, en San Luis, Missouri. Y bueno, como podemos ver el, el registro de la Sociedad Internacional de Transplantes, ellos publican cada dos años sus, sus resultados, verdad, y, y aquí ellos tienen el registro en los pacientes pediátricos, un total de dos mil quinientos catorce trasplantes pulmonares, y de los cuales setecientos treinta tres corazones pulmón pediátricos se habían realizado hasta el dos mil dieciocho. Aquí pueden ver realmente cómo está la distribución de los trasplantes por grupo, por edad, y en pediatría realmente menores de un año, son bien pocos los centros que los realizan, entre después del uno y cinco años, no es tanto volumen de, de trasplante, y el mayor volumen de los trasplantes pediátricos va entre los once a los diecisiete años de edad, y por cuál es el detalle, pues, las anastomosis bronquiales, la, also, también quien refiere esos pacientes, verdad, para esa, para un trasplante pulmonar, realmente los infantes son los que es más difícil considerar, y la mayoría con el tratamiento ahora de la fibrosis quística, pues, realmente todos los, entre estos pacientes se trasplantan entre sus once a sus dieciséis años, y bueno, realmente ustedes pueden ver aquí los, los centros, de, que hacen trasplante, y pueden ver como la mayoría de los centros en los Estados Unidos que hacen, que no son muchos, en promedio hacen de uno a cuatro trasplantes por año, los que más hacen llegan a ser entre diez a diecinueve, y en los últimos diez años pueden ver que ninguno de los centros pediátricos ha hecho más de veinte trasplantes por año. Este, pueden ver aquí las diferentes causas, o las etiologías por las cuales se realizó el trasplante pulmonar pediátrico, y podemos ver que la fibrosis quística es la principal causa para estos trasplantes, posteriormente son las otras causas, y pues ustedes pueden ver como la hipertensión pulmonar, la hipertensión pulmonar idiopática, pues serían las diferentes causas del, de la indicación del trasplante pulmonar. Y bueno, pues realmente el, el trasplante corazón pulmón en bloque en los, en, en la distribución pediátrica pueden ver cómo ha disminuido a través de las décadas, y bueno, principalmente es por, por la alta mortalidad, y otra es que los centros realmente hay una selección importante en este tipo de pacientes, realmente en los últimos cuatro, siete años hemos hecho alrededor de tres, eh, trasplante corazón en bloque, y realmente son pacientes que tenían hipertensión pulmonar severa, este, con una disfunción del, del ventrículo izquierdo, que el paciente ya era realmente candidato para un bloque, y estos eran pacientes que uno, que tenían una, uno de ellos fue una CIB no diagnosticada, este, que llegó a una hipertensión pulmonar severa, y bueno, es, y otros dos de ellos eran previas cardiopatías congénitas, entonces en esto mucho influye la, la selección del paciente. Y bueno, realmente, este, ustedes pueden ver aquí la, la sobrevida de, de los pacientes en comparación pediátrico con pulmonar, eh, pediátrico con adulto en trasplante pulmonar, y no hay, no hay gran diferencia, ¿verdad? Este, y pueden ver que en, en esta otra tabla pueden ver el porcentaje de trasplantes pediátricos que, que experimentaron rechazo durante el primer año, y aquí pueden ver realmente por edades, y realmente, pues realmente los que más se trasplantan es entre los 11 y los 17 años de edad, igualmente aquí podemos ver la, la sobrevida en el, en el trasplante pulmonar, y, y pueden ver que a los 10 años hay una disminución importante, ¿verdad? En, en la sobrevida de estos, y por eso en comparación al resto de los órganos, pues realmente el trasplante pulmonar es el que tiene, pues no la mejor sobrevida. ¿Cuáles son las indicaciones del trasplante pulmonar? Pues una, cuando el paciente está considerado una enfermedad terminal pulmonar, ya sea enfermedad del parénchima pulmonar o, o enfermedad vascular pulmonar, que realmente no tengan otros problemas médicos, pacientes que ya tengan una limitación en la actividad diaria, y se debe considerar que el paciente tenga un, vaya, que se pueda rehabilitar, ¿verdad? Y que tenga un buen soporte familiar, que la valoración si psicosocial sea realmente adecuada. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Algunas de estas pueden ser relativas, que haya alguna segunda falla orgánica, un hígado pulmono corazón. Hay ocasiones que se debe considerar este, un trasplante de dos órganos, ¿verdad? Pulmonino o pulmono corazón, como es el bloque. Una de las contraindicaciones, una infección por el HIV, la de la hepatitis B o C, algunas de ellas ya hay mejores tratamientos para la hepatitis B, pudiera considerarse relativa. El paciente esté libre, realmente, si hay una enfermedad maligna en los dos últimos años, realmente no se considera para trasplante, o que tenga una enfermedad neuromuscular progresiva. De las contraindicaciones, de las contraindicaciones relativas, ¿verdad? Pues, que tengan ventilación mecánica, tengan una colonización por hongos o microbacteria, realmente se tratan, y si hay una infección por microbacteria, pues, se atiende el paciente hasta que se pueda realmente, vaya a limpiar de la infección, tenga cultivos negativos, y es cuando se consideraría. Otra de las contraindicaciones es que hay enfermedades psiquiátricas, o que el paciente no tenga un apoyo familiar para que le pueda ayudar a la atención, ¿verdad? Entre las diferentes etiologías de los pacientes infantes, pues, enfermedades del parenchima pulmonar, enfermedad vascular pulmonar, ya sea una hipertensión pulmonar secundaria, cardiopatía, o considerar también la estenosis de venas pulmonares, que realmente yo pienso que este sería un buen nicho para establecer más este tipo de pacientes. El problema es, ¿verdad? Que los pacientes menores de un año con bajo peso y estas enfermedades, pues, es lo que hace más difícil este tipo de procedimiento. Y bueno, las mixtas, cuando pacientes que tengan hipoplasia pulmonar secundaria, hernia diafragmática, o una hipertensión pulmonar secundaria, una hernia diafragmática. En trasplante pulmonar en infantes, pues, realmente se debe considerar que el peso sea mayor a 3.5 kilos, tengan una edad gestacional más de 26 a 28 semanas, que no haya ningún daño a otro órgano, que realmente sean pacientes estados. Ahora, de los otros pacientes, cuando referir un paciente a un programa de trasplante pulmonar pediátrico, pues, los pacientes con fibrosis quística o bronquiectasia pulmonar secundaria a una inmunodeficiencia, cuando el FEV-1 disminuye del 40%, cuando el paciente con hipertensión pulmonar, pues, realmente, a pesar de todos los medicamentos, no hay una mejoría, y que en su cateterismo tenga un índice cardíaco menor a 2 litros por minuto por metro cuadrado, un aumento en la presión de la aurícula derecha arriba de 15 milímetros de mercurio, y una presión arterial pulmonar por arriba de 55 milímetros de mercurio, o que tenga algún episodio de hemoptisis o episodios de síntesis. Ahora, algunas de las ocasiones, estos pacientes se deben de considerar para realizar una fístula de POTS para prolongar el momento del trasplante pulmonar. Ahora, pacientes con una falla respiratoria congénita o en pacientes con aquella enfermedad vascular pulmonar severa. Durante la evaluación, ¿qué pedimos? Pruebas de función pulmonar, estudios de imagen, ya sea rayos X, tomografía, eco-cardebrava. Algunos de estos pacientes con hipertensión pulmonar, estos son evaluados por el equipo de, tanto como neumología, como cardiología, el grupo de falla cardíaca que maneja también la hipertensión pulmonar. Se realizan estudios de ventilación perfusión, se realiza toda la serología viral, ¿verdad? Se hacen cultivos repetitivos estos pacientes para ver qué, qué realmente qué flora tienen en esos pulmones. Todos los pacientes se les hace sus anticuerpos HLA y todos llevan una evaluación psicológica, pues, importante, tanto como la familia, este, el paciente, para que haya el soporte completo. Hay que recordar que en los Estados Unidos, muchos de estos pacientes se les pide que vivan, este, cuando menos los primeros seis meses se queden dentro de la ciudad o el primer año, que es donde se están evaluando constantemente. Y bueno, pues, cuando nos toque evaluar al donador, primero que nada, que, pues, el paciente ya tenga, esté declarado un muerto cerebral, ¿verdad? Que tenga unos gases arteriales adecuados, una presión arterial de oxígeno mayor de 300 cuando tenga un FII2 al 100, con un PIB de 5, y ese es en, durante la evaluación. Una radiografía de tórax sin infiltrados, que la broncoscopía esté limpia, o cuando menos las secreciones no sean tan espesas o compatibles a infección, que los cultivos de la vía aérea previos, algunos de ellos sean negativos. Y en cuanto a la selección del paciente, normalmente se miden a través de las mediciones a través de las radiografías, pero uno de los datos que usamos es más o menos 15% de la altura del paciente. Si por decir, supongamos que el paciente es una fibrosis quística y que tienen, o de estos pacientes que tienen una hiperinflación, este, que los pulmones están hiperinflados, pudiéramos hacer el más o menos 15, cuando no, cuando no están tan inflados, realmente nos quedamos en el 10% de la altura del paciente. Y, y esa es la manera en cuanto a la, a la selección del donador. Este, pacientes que se ahogan en albercas, no contraindican la donación, y se esperamos alrededor de 5 días, después de que se ahogaron, si al día 5 la radiografía se mantiene estable, ese paciente se considera un donador, aunque sea por ahogamiento, este, eh, no tomamos pulmones si el paciente se ahogó en un lago o en el mar, pero si son de alberca, si se considera para ser donador. Ahora, dentro de las complicaciones inmediatas, pues siempre el rechazo hiperaguro, la disfunción temprana del orden, cuando el tiempo de isquemia es mayor, ahora, tratamos de que no sea mayor a 4 horas, eh, pudiéramos permitir en menos de, entre 4 y 5 horas, todavía es aceptable, ya después de 6 horas, pues, hay siempre un temor de una disfunción temprana del, del órgano, y que tenga una lesión por isquemia, repercusión, trae las complicaciones, la infección, complicaciones quirúrgicas, como sangrado de licencia de la vía aérea, o complicaciones vasculares, mismas al procedimiento quirúrgico, que haya una torsión de, de las venas pulmonares, este, una estenosis importante de la arteria pulmonar, y todos los pacientes que, que se realiza un trasplante pulmonar, se les realiza un ecocardiograma transesofágico, al terminar el trasplante pulmonar, para evaluar toda la anatomía. ¿Cuáles son las, cuando hay un rechazo agudo, pues, paciente presenta tos, dificultad respiratoria, fiebre, leucocitosis, disminución del, del FEV-1, derrames pleurales, o se pueden ver infiltrados periliares. ¿Cuál es el tratamiento? Pulso con esteroides, metilprenisolona, revalorar y biopsie en dos semanas. Y si el paciente tiene anticuerpos positivos, un rechazo moral, pues aquí realmente es considerado un recambio plasmático, se utilizan los medicamentos de rituximab, latimoglobulina y el eculizimab. De la técnica quirúrgica, realmente cuando tomamos el donador, lo podemos, lo tomamos en bloque y se dividen, este, los pulmones en la mesa o se llevan completamente en bloque a el, los, los dos pulmones. Realmente en los años que he estado aquí no hemos hecho, todos son bipulmonares con técnica secuencial. Todos los hacemos en clamshell y todos los hacemos en derivación cardiopulmonar. Todos los pacientes en clamshell van a bombas y están en ECMO. Este, se, se ponen en la derivación cardiopulmonar. Realmente no hemos trasplantado ningún paciente de ECMO a, a, a trasplante pulmonar. No, no lo hemos tenido en los últimos años. Realmente los que hemos trasplantado son la mayoría de pacientes con fibrosis quística. La técnica quirúrgica primero se hace, se realiza, este, la anastomosis bronquial. Nosotros la usemos una sutura continua y utilizamos problemas, problemas cinco ceros. La, posteriormente se realiza la, la anastomosis de la arteria pulmonar y finalmente realizamos la anastomosis de, de las venas pulmonares y todas las hacemos con problemas. La anastomosis bronquial, si la reforzamos con unos puntos, es una sutura continua y reforzamos con algunos puntos de problema en, en las porciones laterales. Entre junio del dos mil cuatro a junio del dos mil veinte, tenemos un total de treinta y siete trasplantes pulmonares pediátricos. Aquí pueden ver el promedio va entre los diez a los quince años de edad. Este, estos son realmente el peso. Ustedes pueden ver aquí la altura en centímetros del paciente y ninguno de ellos estaba con ventilación mecánica. Realmente los que son adolescentes, este, que están en ECMO, realmente eso se han, se han transferido y se han trasplantado con el apoyo del programa de los adultos. Estos son los tiempos de isquemia, doscientos cuarenta y cuatro minutos, más o menos por medio del izquierdo, contra doscientos sesenta y ocho en el pulmón derecho. Y la mayoría de las veces hacemos primero el pulmón izquierdo porque está el corazón y pudiera ser un poco más, con mayor dificultad técnica, pero realmente el paciente está en bomba. Aquí pueden ver el promedio del tiempo de derivación cardiopulmonar, doscientos veinticinco minutos. Pacientes, el cinco por ciento requirió ECMO después de la cirugía, el tres por ciento traqueostomía y la estancia en cuidados intensivos va entre, de seis a diez días, con una estancia hospitalaria de veintidós días. Aquí pueden ver la distribución de, de los pacientes en el, en el hospital de Pittsburgh entre uno y cinco años y ustedes pudieron ver que realmente tenemos la mayoría de nuestros pacientes son arriba de los diez años, ¿verdad? Y aquí están los diagnósticos, la mal, la enfermedad, la etiología más frecuente fue la fibrosis quística, este, la enfermedad pulmonar resistentiva y la hipertensión pulmonar. Y aquí pueden ver las diferentes causas en la enfermedad pulmonar resistentiva, bronquietasias, es un paciente con una inmunodeficiencia que se le hizo un conjunto de trasplante pulmonar con trasplante de médula ósea, que es un concepto muy interesante porque esos pacientes están libres de inmunosupresión y aquí pueden ver las, las otras diferentes diagnósticos, ¿verdad? De, de los pacientes. Y bueno, aquí está, este, la relación, ¿verdad? De, en cuanto al donador contra el receptor en su capacidad pulmonar total, ¿verdad? Y realmente no hay, no hay una gran diferencia y realmente ha sido una, pues una selección precisa. Aquí están los resultados posoperatorios. De los 37, 0% de mortalidad hemos tenido un 2, 6% de diálisis posoperatoria, 14% reintervención por sangrado, una estenosis bronquial en el 11%, un 3% de presentar un kilotórax, 38% de parálisis diafragmática. Y realmente todos son, todos los pacientes salen con una parecia diafragmática. Y en, otra de las cuestiones que pudiera ser más el lado izquierdo, parálisis de cuerdas vocales, 3%, bilateral, 8%, neumotórax posoperatorio, 5%, y un rechazo agudo en el primer año, el 19%, un rechazo crónico en el 14%, un rechazo moral en 8%. Aquí está, este, aquí está la sobrevida de trasplante en nuestro centro, y aquí pueden ver cómo los pacientes que tienen un, este, fibrosis quística, tienen, este, una sobrevida menor, que es realmente porque son pacientes que vienen con más infecciones, se, algunas veces es el manejo de la inmunosupresión, verdad, que estar balanceando entre la inmunosupresión y las infecciones. Y aquí pueden ver, este, la sobrevida en, en los Estados Unidos. Este es según la tabla, según la UNOS, verdad, en cuanto al trasplante pulmonar. Y aquí pueden ver la sobrevida de nosotros en el hospital de Pittsburgh, en comparación a las diferentes edades. Y bueno, voy a presentar un caso que hicimos el año pasado, que realmente es un masculino de 8 años referido por otra institución. Él es hijo de paciente de padres mexicanos, que en el área de Chicago lo habían rechazado para problemas. Tenía un neumotórax crónico, continuo, este, paciente con diagnóstico de fibrosis quística, insuficiencia pancreática. Múltiples cultivos positivos llegó en, estuvo en dos hospitales, los cuales tuvo pseudomonas, aspergilos, este, acinetobacter, inclusive uno de los cultivos de afuera traía un reporte por acinetobacter. Llegó con alrededor de 5 antibióticos, fue, era trasladado. Así fue como llegó con nosotros, con esta radiografía. Aquí pueden ver la, la imagen de la tomografía. Y aquí pueden ver cómo realmente tenía un solo pulmón funcional. Y posteriormente manejo de la sonda antibióticos. Y este era el paciente antes del trasplante. Se habían mejorado mucho sus condiciones, su estado nutricional. Y se pensaba dar de, de alta el hospital. Cuando realmente tuvimos una oferta. Y procedimos a una, una oferta de un órgano, a una donación. Y esta fue la primera radiografía posoperatoria. Ustedes pueden ver, se le hizo un clam shell. Aquí está cerrado el esternón con alambre. Y cómo se queda realmente todos los drenajes alrededor. Posteriormente el paciente presenta un deterioro pulmonar. El tiempo de isquemia estaba en cuatro horas, cuatro treinta minutos más o menos. El promedio. Y pensábamos que teníamos una, una lesión por reperfusión. Este, cuando la ventilación. Y lo que diagnosticamos después cuando vuelve a salir el panel de anticuerpos. Sale muy positivo con un, con un rechazo hiperagudo. Y pueden ver cómo se le puso un catéter para hacerle un, un recambio plasmático. Posteriormente, este, mejoró el paciente. Y bueno, esta es su última radiografía. El paciente ya está egresado. Esta fue su última radiografía. Donde se observa una evolución favorable. Y bueno, realmente en cuanto a las conclusiones. Pues se requiere un equipo multidisciplinario. Se requiere mucha voluntad del personal. Y realmente, pueden ver, nosotros tenemos aquí alrededor de una, una población de tres millones y medio. Y realmente lo que tenemos es una, pues una buena clínica de fibrosis quística. Que realmente es la que, la que nos da, ¿verdad? Este tipo de pacientes. Tenemos un, algunos lugares que nos refieren de, de las diferentes áreas. Y hay años que hacemos alrededor de tres trasplantes. Hay otros años que hemos hecho cuatro. Y hay un año que nomás hicimos uno. Entonces, varía mucho, este, por las diferentes, este, circunstancias. Pero bueno, realmente es a grosso modo lo que, lo que hacemos aquí en el, en el programa de pediatría. El hospital de la Universidad de Pittsburgh. Muchas gracias, Mario. Pues una, una charla bastante interesante. Creo que para muchos, pues cuestiones novedosas. Seguramente vas a ver, vas a tener muchas preguntas y comentarios en el foro. No sé si alguien tenga por ahí ya alguna pendiente. En lo que, en lo que se animan, este, Mario, tú, que has, que has vivido ya esta parte y tu regreso a Monterrey después de estar en el hospital. Primero, si tú cuentas con un programa de trasplante cardíaco, me imagino que facilita mucho el tema de iniciar o arrancar el programa de trasplante pulmonar. Incluso, probablemente en México, esa sobrevida que tú mencionas sea algo similar. ¿Cuál sería como el punto de diferencia en el que tú podrías pensar para, para, comparado con el programa de trasplante pulmonar y el programa de trasplante cardíaco? ¿Cuál sería la diferencia fundamental en la que se necesitaría un reentrenamiento o, o, o tener algo un poquito más, más con, con bases y poder echar a andar este tipo de, de programas? Realmente, que, digo, esa era la cuestión. Mandar, primero los neumólogos tienen que ir a entrenar neumología pediátrica en fibrosis quística y empezar esas clínicas. De ahí no empujárselos a, para los adultos. Esa sería lo, lo primero que, que pegaría. Otra, muchos de los pacientes cuando tienen una clínica de falla cardíaca, pues también tienen referencias de pacientes con, con hipertensión pulmonar, ¿verdad? Que, bueno, a lo mejor de uno de ellos habría que hacerle una pístula de POTS o algo para empujar y que en algún, a lo mejor en un segundo tiempo pudiera requerir un trasplante pulmonar. La mayoría de la gente, o sea, yo creo que todos tienen un entrenamiento en cirugía cardiotorácica. Y, bueno, este, realmente, pues sería la anastomosis bronquial. Cuando yo me entrené, hacíamos toda la anastomosis de tráquea, puntos separados y de diferentes maneras. Pero la realidad, cuando toca trabajar, que me deja el doctor Morel, el doctor Wirden, hacer mis trasplantes de pulmón, pues realmente era con problemas sutura continua. Y realmente las broncoscopias no, vaya, se ven bien. Entonces, son de las diferentes maneras que, que va aprendiendo. Ahora, yo pienso que aquí lo que buscó el doctor era tener un programa completo, ¿verdad? Desde hacer una CIA hasta un doble trasplante pulmonar. Mi recomendación sería, y yo se lo sé, yo, a mí me lo decía el doctor Curlan aquí, Mario, que vengan aquí los neumólogos pediatras y la clínica la pueden aprender en, en seis meses. Entonces, el punto es que muchos de ellos van a requerir un diploma, ¿verdad? Cuando regresen a México para que los dejen practicar. Gracias, Marito. Ya tenemos por ahí un buen candidato. Doctor Nieto, adelante. Sí, gracias. Bueno, realmente es muy interesante y, y a la vez, es evidente que es un reto extraordinario hacer esto. A lo mejor sesgado por mis responsabilidades actuales, más o menos, ¿cuál es el costo que tiene un trasplante pulmonar en niños? Y la, veo que la expectativa de la sobrevida a lo de los 10 años se viene para abajo. ¿Cómo está el, la evaluación entre el, pues el costo y beneficio? Pues las cuentas de hospital, este, pudiera, vaya, realmente, pues serían que alrededor de algunos de estos pacientes serían 90 mil dólares, más o menos. Digo, no tengo exactamente preciso, ¿verdad? Para decirles, ¿saben qué cuánto le costaría esto? Pero, vaya, eso no es difícil de investigar. La, la oficina internacional tiene todos los costos y yo se los puedo dar, pero no los tengo aquí a, a la mano. Ahora, pues realmente, pues yo entiendo que realmente vemos los costos, pero, pues se pudiera, vaya, no sé, ¿verdad? Porque al final de cuentas sería el, el seguimiento de la inmunosupresión y las medicinas, ese sería, sería el costo mayor. O comparado con una cirugía de cardio, Mario, eh, hablando de insumos, o comparado incluso con el mismo trasplante cardíaco, en cuanto a todo lo que implica, este, la logística, ¿se podía comparar en cuanto a costos? O sea, a lo mejor sería un poco más caro el trasplante pulmonar, ¿verdad? Ok. Ahora, no sé, ¿verdad? Los costos que han tenido en el, en el hospital Muerza, pues han hecho esos trasplantes y a lo mejor han tenido, no sé, cuánto saldrá un trasplante pulmonar, 20 millones de pesos, 30 millones. Vaya, no tengo exactamente, sería el costo. Ahora, realmente el hospital, porque probablemente cualquiera de los hospitales públicos tiene sus costos de cada procedimiento. Ahí pueden, es decir, bueno, ¿cuántos días en terapia intensiva? Siete días en terapia intensiva, diez en piso, a lo mejor dos broncoscopías. Eso estando que no se complica, porque si el paciente se complica y requiere ECMO, pues a lo mejor ya subió el costo. Ahora, un ECMO, pues a lo mejor pudiera ser el costo el equivalente al, a, a, en cuanto a que cinco bombas de derivación cardiopulmonar, el costo, el problema del costo es el factor humano quien va a ayudar a cuidar. Yo creo que el material no es tanto el costo, es establecer todo el grupo, que tenga el entrenamiento, eso es lo que cuesta, tener la gente para que te pueda ayudar a resolver las complicaciones. Muy bien, Marito, gracias. El doctor Rosenberg. ¿Cuál es el porcentaje de complicaciones hemorrágicas asociadas al uso de circulación extracorpórea en el trasplante pulmonar? Bueno, nosotros ahí en, eh, tenemos el catorce por ciento de una reexploración por sangrado quirúrgico. Eh, ese es el detalle. Ahora, pues, todos hemos hecho en, todos los hacemos en bomba, lo que sí es, de preferencia cuando desmantela el, el, cuando se explante los pulmones. Yo creo que uno de los éxitos es cerrar ahí toda el área de los linfáticos y la área del redón. Y bueno, pues, si el paciente tuvo muchas adherencias o no, pues ahí ese es el problema. Ok, perfecto. Tienes por ahí otra pregunta, la doctora Dercella, intensivista. ¿Cuánto tiempo es el que se tardan en preparar un paciente? Este, esta, esta pregunta va en función de que, como sabemos, muchos pacientes con fibrosis quística van a tener múltiples procesos infecciosos y muchas veces son difíciles de tratar. Entonces, ¿cuál es el tiempo invertido aproximado en un paciente con FQ para llevarlo a trasplante pulmonar? Cuando están aquí en la clínica, pues, realmente llevan su seguimiento y muchos de estos pacientes llegan de su casa al trasplante, ¿verdad? Que, que el, que eso lo lleva a la clínica de fibrosis quística. Pero cuando el paciente está complicado y viene aquí para que le hagamos cultivos negativos y eso, o sea, este niño estuvo alrededor de cuatro meses en el hospital antes del trasplante. De acuerdo. Hemos tenido así un par de pacientes, ahora hemos tenido un par de pacientes que jamás los hemos podido, un niño con una inmunodeficiencia bronquieptasias que no pudimos controlar la infección y realmente el paciente falleció por proceso infeccioso y nunca lo pudimos mejorar para, para llevarlo a un trasplante pulmonar. Perfecto. Citlali, adelante. Hola, buenas noches, doctor Díaz. Muchas gracias, antes que todo, por su presentación, por brindarnos este tiempo y compartirnos sus conocimientos y experiencia. Yo soy psicóloga clínica, entonces, pues, mis preguntas van un poquito más enfocadas a esta parte que me llamó la atención, en donde usted habla respecto a la evaluación psicológica, ya que, pues, desafortunadamente aún, sobre todo en países latinoamericanos sigue siendo todavía un área, pues, de oportunidad, ¿no?, que falta fortalecer mucho este acompañamiento psicológico. Entonces, en este caso a mí me queda la duda de cómo es este manejo psicológico que ustedes tienen con los pacientes, con los familiares, si hay algún acompañamiento previo, durante, posterior, este, al trasplante, qué tipo de acompañamiento y, sobre todo, también, qué requisitos se deben cumplir y qué pasa cuando no se cumple, ¿no?, cómo transmitirlo a esta parte de, pues, de la familia, del mismo paciente cuando ya está en edad de, pues, de comprender todos estos elementos y, pues, cuál considera usted que podría ser el impacto de estos acompañamientos psicológicos o de este trabajo intermultidisciplinario en donde se puede incluir al área de, de psicología. Bueno, realmente, por decir, cuando viene el paciente que viene de, viene a la consulta con la evaluación completa y ve a neumología, cardiología, digamos, si tiene hipertensión, y lo ve la psicóloga y luego tenemos un servicio de psicología que se llama Child Life o Ayuda a los Niños, ¿verdad?, y ahí entran ellos y hacen la evaluación completa. La familia, pues, más o menos un núcleo familiar funcional, ¿verdad?, y que se busca que los padres realmente tengan apoyo, ¿verdad? Hay ocasiones que hay ciertos que los padres no están en la, en la, ¿cómo se dirá?, están disponibles y realmente son las abuelitas, ha tocado dos casos de ellos, pero realmente que tiene el, el Estado, le da el, pues, la patria, ¿cómo le llaman? La patria potestad, más o menos, yo creo que esa sería la definición, y ese es donde ahí se define, tiene que haber alguien responsable para que le den los medicamentos, y se valora al paciente, ¿verdad?, también, por decir, si es un adolescente que se está batallando y que no hay una buena relación, pues, son factores de riesgo, ¿verdad?, y, y si no se cumplen esos, las, en esas ocasiones, pues, se llega a negar el, el trasplante, ya sea cardíaco o pulmonar, el que sea, pero en ese, en ese caso sí son bien estrictos, que tengan el apoyo. Realmente aquí es que la familia esté presente y todo, ¿verdad?, porque aquí, aunque se crea que es un sistema capitalista, pues, realmente el, el Medicare apoya a los niños y el Estado paga todo, entonces, realmente tiene que haber los padres responsables, ¿verdad?, entonces, en, en cuanto a los pacientes pediátricos. Entonces, es, por eso es todo eso, es bien importante, y hasta que no se cubre todas las valoraciones y que todo mundo esté de acuerdo, ¿verdad?, es cuando el paciente se enlista, porque tiene que, es parte del proceso, ¿verdad?, que, que es el comité de trasplantes que sería en cualquier hospital de los que tenemos allá, donde se sientan todos en la mesa y valoran todo eso y todos dicen que este paciente sí y va para adelante, entonces, es el real, y luego, constantemente, trabajo social, psicología, valoran, están valorando a los pacientes. Por supuesto, muchas gracias, sí, porque es también muy importante la parte de, de educarlos, ¿no?, en los cuidados que van a tener posteriores al, al trasplante. Perfecto, muchas gracias, doctor. Gracias, Maduro, gracias, Tlali. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Te voy a leer unas preguntas de, de tu público. El doctor Beto Soberanis pregunta, ¿cuál es la viabilidad de realizar el trasplante en pacientes con SDRA severo? Pediatricos, pues realmente aquí, este, realmente sería ponerlos en ECMO, recuperarlos y, y realmente rehabilitarlos y que estén mejores condiciones para poderlo trasplantar, pero, o sea, tienen que mejorar las condiciones, si no, no se, no se trasplantaría. Entonces, ese paciente se tiene que recuperar en ECMO, ¿verdad?, de preferencia para poderlo rehabilitar, despertar, caminar y posteriormente trasplantar. Beto, no, 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 no sé si haya quedado clara la respuesta, estuvo, estuvo, estuvo bastante interesante. Luego, el doctor Fiesco también le pregunta, Mario, ¿cuál es el tratamiento de la estenosis tracheal y si han utilizado estén intrabronquiales? En, en la casuística que tenemos, realmente nada más hemos, los pacientes que hemos tenido han requerido un balonazo, este, bronquial, estesista hay, algunos han puesto esténs bronquiales. Entonces, el problema es que los esténs bronquiales es un problema serio, ¿verdad?, más en los pediátricos se obstruyen, se llenan de mocos, este, ese sería el problema de poner un estén bronquial. Gracias a Dios, aquí no, en los pacientes que hemos tenido no hemos necesitado. Muy bien, y ya por último, el doctor Ovidio te pregunta, ¿qué, qué fármacos inmunosupresores prescriben para el mantenimiento? Bueno, esa, esa pregunta realmente, eso lo maneja neumología de trasplantes, los tienen con, con sus diferentes inmunosupresores, realmente esa respuesta no la tengo clara. Listo, muy bien, Mario, gracias, este, Iñaki, levantó la mano y luego la bajó, pero seguro es algo interesante. Bueno, Charly, bonita plática, qué bonito tema escogiste, y Mario, qué bonito resumen, una excelente plática. Yo solo quería preguntar, ¿por qué el paciente que tiene ECMO lo hace otro equipo? ¿En base a qué toma la decisión de qué equipo es el que entra a trasplante? La mayoría de los que hemos tenido, estos pacientes son de 16, 17 años, que están casi en el peso del adulto, ¿verdad? Y el programa hermano de nosotros, que es el de adultos, ellos hacen 70 pulmones por año. Entonces, en ese sentido, lo que, ese caso, que era un adolescente de 17 años, que había fumado, había hecho un vaping, que se destruyó los pulmones, lo pusimos en ECMO benovenoso, y realmente fue una decisión colegiada, que el paciente iba a tener mejor resultado en el hospital de adultos, cuando el peso, pues ya era casi un paciente de 17 años, por eso se tomó esa, esa decisión. Si es un paciente más pequeño, probablemente aquí lo, lo, lo trasplantaríamos. Tuvimos un paciente que estuvo en ECMO 60 días, que tuvo una neumonía relacional, Bactrin, y realmente ese paciente tuvo la ventaja que no, que no ocupó ECMO. Entonces, nada más para quedar claro un poquito, también para el inicio de las experiencias en los hospitales, ¿tú considerarías en algún punto de corte, algún peso, talla, iniciarlo con los adultos? Lo digo porque al final del día van a tener en algún momento también un paciente de 6 kilos, 8 kilos, que esté con ECMO. O sea, al final no es, no es el punto el que tenga ECMO, no. Eso fue la experiencia, fue el peso, y después son el punto limítrofe que lo decidieron en ese caso, ¿no? Claro, si es un paciente, si es un paciente pediátrico, realmente ese no habría ningún problema. Realmente los pacientes, los cirujanos de adultos no van a querer operar un paciente pediátrico. Este como estaba en 17 años y había hecho el vaping, pues va a darse al hospital de adultos. Muy bien, Mario, gracias. Miguel Medina, adelante. Gracias, Charlie. Mario, felicidades y muchas gracias por aceptar la invitación. Excelente plática. Fíjate que te quería preguntar si ustedes han considerado la posibilidad de hacer en Pittsburgh trasplante segmentario de pulmón cuando hay una, por ejemplo, una diferencia de peso, a lo mejor grande con un paciente pediátrico. Realmente, por decir ahorita, si tú ves el registro, el reporte científico, nosotros tenemos nada más ahorita dos pacientes en espera. Y como aquí nuestro pool de donaciones West Virginia y esa área, no, realmente no tenemos tantos problemas por donadores. Por eso realmente no hemos abordado eso. Ahora, el grupo de Los Ángeles, que el doctor Van Stansel describió esa técnica, realmente lo hacen más en algunos pacientes adultos, pero realmente no han empujado más a hacer esa técnica. La hacen más, creo. O sea, si tú ves los reportes, los hacen más en Brasil que en los Estados Unidos. Correcto. Muchas gracias, Mario. Por ahí también Pepito Salinas había levantado la mano, no sé si ya se arrepintió. Seguro te quería saludar. Sí, saludos a todos. Saludos, Mario. Excelente plática. Y aprovechando, preguntarte, ya están en el, sabemos que la sobrevida de los pacientes con trasplante pulmonares de las, pues el injerto es el que menos tiende a durar. Ustedes ya están en el porcentaje de, ya están viendo los retrasplantes y yo tenía entendido que un retrasplante incluso ya por la sensibilización es muy complicado. No sé qué experiencia tengas en esto. Mira, la realidad es que nosotros aquí, los pacientes que trasplantamos pulmonares pediátricos, cuando requieren un retrasplante ya están en, la mayoría están en la etapa adulta. ¿Verdad? Este, y realmente pasan a, ahí, este, nos apoya el, o sea, realmente esos pacientes los retrasplanta el programa de adultos. ¿Verdad? Y, y, y esa es la ventaja, ¿Verdad? Que cuando nosotros estamos aquí con un hospital, la universidad, pues nos apoyamos mucho con el, con el grupo, ¿Verdad? De trasplantes adultos. Y, en ese caso los retrasplantes los hacen ellos. El único retrasplante de, de estos pacientes fue un paciente que me tocó cuando era yo fellow, que fue un retrasplante corazón pulmón en bloque, ¿Verdad? Que era un paciente de alrededor de siete años de edad. Entonces, este, ese fue el, el que me tocó a mí. La, la realidad es, son los datos que, que te, te enseño, ¿Verdad? Y sí, realmente el programa de adultos, pues hace setenta pulmones por año. Y el cirujano se dedica realmente a puro trasplante pulmonar. Muy bien, muchas gracias, Marito. Gracias, Pepito. Por ahí la última, una de las últimas preguntas, Mario. ¿Lista de espera aproximada del trasplante pulmonar en su casuística? ¿Tú, tú micro, Mario? La lista de espera realmente, si el paciente está estable y todo en casa, alrededor de seis meses, ocho meses. Perfecto, muchas gracias. Realmente, nosotros aquí con, a lo mejor cambió un poco, hace dos años cambiaron el sistema de, de la UNOS. Y a lo mejor va a ser un poco más prolongado, pero realmente esta área, ¿no? Por, por el área de West Virginia y eso, realmente tenemos un, un alta, un índice de donación. De acuerdo, Mario, muchas gracias. Bueno, pues ya está ahí la invitación para algún neumólogo del foro que quiera ir a Pittsburgh, a estar al menos cuatro meses por allá, seguramente podría ser productivo para, para por lo menos iniciar este, con, con este, con este programa que está pendiente. Doctor Bolio, adelante. No, bueno, ya, ya está casi a punto de terminar esto. Primero, saludar a Mario, que no lo saludé al principio. Muchas gracias, Mario, por, por estar siempre aquí. Ya, este, tú sabes ya que eres un buen amigo y ya, este, ya, ya, el acceso hacia ti ya, no es tan difícil y, y, y sé que siempre estás ahí. Muchas gracias porque nos has ayudado mucho en muchas ocasiones. Y, en segundo lugar, pues, felicitarte por esta, esta plática. En esta, este, en alguna vez se pensó en la posibilidad de hacer trasplante pulmonar en el hospital y, este, y se quedó en, en, en pendiente. Nada más, pues, una reflexión también del trasplante, sobre todo el, el, el cardiopulmonar en bloque, ¿no? Que, que es parte de lo que se ha controvertido siempre si conviene arriesgar un corazón y dos pulmones, este, en un solo paciente con bajas posibilidades a, este, usar los pulmones, a lo mejor los tres, o sea, ahorrarse, poder usar un corazón en un paciente que requiera corazón y los pulmones en un paciente que requiera pulmones y con mejor pronóstico. Pero, bueno, esto, esto depende del paciente y mucho de, de, en el momento en que sale el donador, a quién le queda, ¿no? O sea, este, a veces no, no es, no es tanto el problema de la decisión, porque, pues, va muy, solo hay un receptor compatible con, con eso y en ese momento puede ser el cardiopulmonar. Ahora, no sé si ustedes consideren algo de eso. No, no, es, bueno, nuevamente, muchas gracias. No, no, gracias por la invitación, pero eso que dice usted realmente es por, ese es uno de los problemas cuando tienes un paciente para en bloque, corazón pulmón, que compite con los otros de corazón. Entonces, por eso es una de las características que ese, esos pacientes tienen mayor mortalidad en la lista de espera, que a lo mejor los tienes esperando y se te mueren porque no alcanzas a trasplantarlos, porque compiten con, con el pool de, de los de, de trasplante de corazón y ese es uno de los problemas. Muy bien, Mario. Una última pregunta, Mario. ¿Algún problema neurológico asociado al trasplante pulmonar? Realmente los medicamentos, cuando hacen uno de los, de los inmunosupresores, produce, este, convulsiones y ese es uno de los problemas serios que en los primeros dos años, si alguno de ellos desarrollan ese síndrome neurológico, da un problema serio. Muy bien, Mario. Muchas gracias. No sé si tengamos alguna otra pregunta, comentario. Mario, pues, agradecerte mucho, de verdad, este, creo que superó, por supuesto, las expectativas de esta plática de segundo aniversario. Muchas gracias, como dice el doctor Wolop, siempre por tu apoyo, por estar pendiente de nosotros. Gracias a todos, pues, comentarles que vamos por muchos años más, que este es un foro abierto, que, que siempre van a ser bienvenidos, todos los que sumen para, para saber más acerca de los niños con enfermedades del corazón. Este, si alguien está interesado en, en, en presentar, ya sabe que se puede comunicar con cualquiera de nosotros. Comentarles que la próxima semana, uno de nuestros neonatólogos, el doctor Daniel Ibarra, nos va a hablar acerca de ultrasonido pulmonar en el niño recién nacido, que también es un tema que no hemos tocado, para seguir un poquito la secuencia de la parte pulmonar. Y bueno, pues, muchas felicidades a todos por este segundo aniversario, y esperemos vernos muy pronto, este, para seguir festejando y festejando cada vez más estas, estas sesiones. Muchísimas gracias a todos los invitados. Mario, algo que, con lo que quieras concluir. Quisiera darles las gracias por la, por la invitación. Y bueno, pues, independientemente, las puertas están abiertas, a quien quiera, y, y creo que el doctor Curlan, que es el, el doctor Jeff Curlan, él es el neumólogo pediatra que tiene aquí probablemente más de 30 años, ¿verdad? Está con toda la disposición de quien quiera, de neumología, y eso yo se lo había platicado desde que yo estaba aquí, haciendo mi fellow, y él, pues, están las puertas abiertas para, para la gente de neumología pediatra. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias a todos. Feliz segundo aniversario, y nos vemos pronto. Nos vemos la siguiente semana. Saludos, gracias, gracias. Hasta luego, felicidades a todos, gracias a todos. Hasta luego, buenas noches, saludos a todos. Muy buenas noches, gracias, doctor.